¿Qué es lo que hacemos en la provincia de Alicante? Tratamos de todos los grupos extranjeros que vienen por negocio a hacer reuniones de trabajo en la provincia de Alicante. Lo que hacemos es organizarles desde su transporte, cualquier actividad, desde talleres de cócteles, paellas, actividades en la playa, coaching... Lo que ellos nos pidan nosotros lo proveemos. Estamos viendo un crecimiento muy fuerte con empresas multinacionales. Valora mucho la infraestructura que Alicante ofrece, tanto por mar, tierra y aire. Es muy fácil hacer reuniones de trabajo a nivel internacional porque a las empresas les permite mandar a empleados desde diferentes puntos de Europa y también de Estados Unidos. Cuando vienen aquí, vienen con una expectativa y cuando se van, realmente se quedan enamorados de lo que se encuentran porque no se lo esperaban. Ves como que la gente se va contenta y eso es lo que más nos gusta. Ves como que la gente se va a hacer reuniones de trabajo a nivel internacional. Ves como que la gente se va a hacer reuniones de trabajo a nivel internacional. Ves como que la gente se va a hacer reuniones de trabajo a nivel internacional. Ves como que la gente se va a hacer reuniones de trabajo a nivel internacional. Ves como que la gente se va a hacer reuniones de trabajo a nivel internacional. Ves como que la gente se va a hacer reuniones de trabajo a nivel internacional.